Y ahora vamos a ver la siguiente pareja, Rubén Moreno, dueño del canal R de Rubi y cofundador de Cuequín. Y Antonio López, un atallero de nacimiento. Este chico es bastante joven, hay que decirlo, Antonio López tiene 15 años, 16. Creo que tiene, sí, 15 años. Muy joven, muy joven, muy joven. Una promesa, promesa de Moratalle y de la región. Empieza con Cruz Blanca que se ha tirado desde arriba. Los primeros pares, el 6. Una P larga. Y, muy bueno, muy bueno. Creo que eso era el 1-H. Vamos a dar tiempo a verlo. El 1-H, sí. El aplaude al público. Se ha equivocado, se ha equivocado. Está nervioso, está nervioso. Es el primer cubo que se tira porque en la final, tanto público, tan joven. Pero la verdad es que a Antonio le veo proyección, demasiado joven. Pensando que alguno de nosotros me ha empezado a cubear a los 21-22 años. Antonio tiene mucha proyección. Este cubo le ha salido mal. Antonio tiene una media aproximada de 15-16. En este primer cubo una diferencia de 13-41. Se ha equivocado en el primer cubo. Bueno, todavía quedan cuatro cubos. Veremos a ver lo que pasa. Lo que pasa es que el primer cubo te condiciona casi todo al final, si te tiras. Normalmente, cuando tiras un primer cubo es bueno, pues te motiva a rematar una buena media. Y aparte que tienes un colchón ahí que era bueno. Toma R. No, 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 no. A ver, Antonio... Parece que estaba mejor, ¿o qué? No se parece. Ha arrancado bastante bien. En 13 se queda en el PLL. Tarda demasiado en verlo, pero bueno, la ejecución es buena. No te tengo ni idea. Gracias. Yo creo que este muchacho lleva un año sin salir de su casa para cuidarnos. Si quieres tener buenos tiempos, no te queda otra. Tienes que dejarte a los amigos, dejarte a la familia, ¿verdad? No, no. La huidarte, de tus hermanos, tus primos, de todo. Hay que ver si se ha quedado un poco bloqueado. Metido dos par de detrás, último par, un tirachinas y uno ante. Rubén, su media oficial es de 14. Vemos el logo que lleva en el club Antonio, de la pizzería Pipiólogo, patrocinadora del campeonato, pero date cuenta, Rubén lleva 2.16 y el 2.15 ahora mismo parece que le ha sacado la mía. Por el primer cubo, si no fuera por el primer cubo. Ahí tiene un par hecho, el rojo azul. No sabemos si habrás intencionado, lo dudo, pero puede ser. Último par, la línea 2-2. Se ha equivocado. Mira que un guapo ahí, después del error. Con esto se igualan las cosas. Sí. A ver, está el cubo malo de Rubén, que se iguala con el cubo malo de Antonio. Está la cosa bastante, bastante a la par. Con qué agonía. Se ha lanzado por el cubo. Ahí. Y ahí lo lleva. Madre mía. Está la cosa muy, muy, muy ajustada. Pero yo creo que con esta, yo creo que le ha ganado Antonio Ramírez. Sí. No, no. No, no, no. No va, 0-67. No, pero tú me sabes que se ha llevado el 22 y el 13 y se le quedan 2-16 y al Toro se le quedan ahora mismo los 15. Pero con el cálculo ya hecho hay una diferencia de 0-67. Ahora mismo en los últimos cubos se decide todo. Claro, ahora mismo se decide todo. La diferencia de 0-67 es el mínimo. Nada, nada. Y más con los cubos que hay. Recordamos a los espectadores que próximamente hay varios campeonatos bastante importantes. Tenemos primero en Barcelona. El 12 y 13 de septiembre. El Barcelona FME Open 2015. Y ya lleva ahí un 17-24 de Rubén. Después creo que viene el Arnos Classic. Otra vez. Por tercer año consecutivo. No es campeonato de España, pero también es un campeonato que hay que ir. Sí, el Arnos Classic es de 3 días. En septiembre 25-26-27. Este campeonato, vamos. Yo llevo yendo dos años seguidos porque es que me encanta. Bueno, es como acaba Antonio. Depende todo de él, la verdad. Sí, depende de él. La verdad es que va bastante rápido, bastante decidido. Una U. Buah. Muy, muy chiste. Vamos a ver el resultado. Yo creo que gana Antonio. Sí, gana Antonio. No, por cero como gana Rubén. No, gana Antonio por... ¿eh? Claro. Por 0-08. Sí. Hasta ahora el 17 se lo ha cargado. El 17. Vemos que Rubén asciende en la clasificación. Sí. Tres. Sí. No. 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 No.